Palmero Que se asome a la ventana Que mi amor la solicita Y dile a tu capitán Que ya se me arranca el alma Porque ya pierdo la calma Amor por quien desespero Entra al amar maridero Palmero sube a la palma Dile que voy navegando En un buque muy ligero Dile que voy navegando En un buque muy ligero Y que me van resguardando Mil doscientos marineros Y dile a tu capitán Que ya se me arranca el alma Porque ya pierdo la calma Amor por quien desespero En un buque muy ligero 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 Porque ya pierdo la calma Porque ya pierdo la calma Amor por quien desespero En un buque muy ligero Entra al amar marinero Palmero sube a la palma Amor por quien desespero Amor por quien desespero Amor por quien desespero Amor por quien desespero